Nací el 28 de septiembre de 1933 en Villanueva de Algaidas. Los 60 kilómetros que separan Algaidas del mar me hacen malagueño de secano. Desde mi más tierna edad lo veía casi todo en colores. Recuerdo macetas con flores y paredes blanquísimas recortadas por arriba contra un cielo azul que perseguiré en mis recuerdos y en mis primeras pinturas. Desde muy pequeño tuvo afición a pintar y quiso, ya siendo un poquito más grande, quiso ser pintor. Un día se encargó en una revista médica, vio que vendían tintas chinas y las rompió su bucha y las compró y acabado el bachillerato. Su padre no le dejó ingresar en Bellas Artes y el compromiso fue que él se inscribió a la Facultad de Arquitectura. De un pueblo como Villanueva de Algaidas, que tiene 6 o 7 años y ya sabe que él quiere ser artista y persigue esa pasión a pesar de sus padres, mis abuelos, que le decían de dejarse de tonterías, que hubiera pedido limosna a sus hermanos. Esa tenacia, esa perseguir su pasión. Esa es una lección que yo he vivido mirándolo todos los días y trato de infundirlo a la gente, a cualquier persona que venga aquí. Nos encontramos en el estudio Taller Berrocal en Villanueva de Algaidas, que es el último taller y lugar de trabajo de Berrocal que ha nacido en este pueblo, en su pueblo natal. Y bueno, además de un taller fascinante, es una visita imprescindible para comprender a fondo la complejidad que subía hacia sus creaciones. Por ejemplo, aquí esta obra que es una obra clave en su producción porque es la primera escultura que es desmontable. Aquí, no sé si se puede apreciar, estos elementos que forman el núcleo central son todas piezas que se separan. Y sin embargo, tiene una anécdota muy interesante esta obra porque es desmontable pero por razones puramente prácticas. Porque mi padre se las hacía desmontables cuando todavía trabajaba en su taller en las afueras de París. Trabajaba solo y entonces cuando creaba una obra de ese tamaño se la hacía desmontable para poderla cargar más fácilmente a su coche y llevarla a una exposición y montarla él solo, instalarla. Entonces, cuando se disponía a cargar esta obra al coche y la vio desmontada en el suelo, me dijo, pero esto es fantástico porque además de ser muy interesante, la escultura desmontable le permitía entrar en el interior de las formas. La característica más importante de la obra de Berrocal es justamente que es desmontable. Es una obra muy distinta de todas las otras, justamente porque hay que conocerla a través del uso, a través del tacto y os hago ver un poco cómo funciona este desmontaje. Son como verdaderos puzles en 3D, pero si veis, la pieza no sale para arriba. Hay que sacar otros dos elementos, en este caso, antes de poder sacar esta misma pieza que estamos intentando quitar. Este es el principio de la maravilla que esconde la obra de Berrocal en su interior. Nacía de una idea de investigación estética en torno al tema del vacío, que era común en artistas de una generación de los años 50, sobre todo abstractos, pero Berrocal se apodera de esa idea y dice, yo quiero buscar en el interior de las formas. Quiero ir ahí donde nadie ha buscado. Por ejemplo, aquí hay una lección de creatividad. Este elemento, por ejemplo, se quita así y puesto que la obra es simétrica, nuestro cerebro nos enseña o nos dice enseguida, esta se quitará de la misma forma. Y Berrocal en vez juega con esa idea y dice, no te asientes en lo que sabes, tienes antes que hacer otro movimiento, tienes que deslizar antes de esta pieza, antes de por fin poder sacar este elemento. Nuestro padre, cuando hacía las demostraciones de desmontaje, las dejaba ahí sueltas los elementos y nos decía, niño, vuélvela a montar. Y nosotros jugábamos a remontar las esculturas. Muchos años más tarde, me he dado cuenta que ese diálogo, como decía antes, con la obra de mi padre, en el día a día, me ha enseñado muchas cosas para mi propia profesión. Yo soy un diseñador y mucho de lo que he aprendido en el mundo del diseño y de la forma de pensar, lo debo también a las lecciones que la obra de Berrocal y el arte en general puede enseñar a la vida cotidiana. Nos llevábamos 13 años y lo conocí y yo acababa de terminar la universidad. Él ya era muy conocido, muy conocido porque era el principio de los 70, era el auge de esta socialización del arte y de su obra que él había multiplicado justamente para que todos la tuvieran. era casi un must tener una obra de Berrocal en su casa. Tenía una personalidad fuerte y muy magnética y tenía ese gusto por el traje o por el disfraz o por coleccionar cosas muy kitsch o cosas así, es decir, el regocijo de lo típico y de lo tópico. Nuestra casa era una pequeña embajada de España en Italia, en Verona, donde Berrocal vivió la mayoría de su vida. Venían muchísimos otros artistas, también andaluces. Entonces hay una obra donde se ven fiestas que hacían en nuestra casa, donde está Enrique Morente que canta la letra de Rafael Alberti. Entonces hay un universo de creatividad y de creación que nosotros hemos vivido un poco sin conciencia porque éramos niños y jugando con la magia de la creación, con esas ideas, digamos. Sin embargo, después sabemos que la creación tiene o requiere sudor de metal. Nuestro padre trabajaba siempre, no tenía vacaciones. Trabajaba en medio de la noche o el fin de semana. No concebía un día sin trabajar. De hecho, casi lo hacía justamente con un sentido del humor muy curioso. El 15 de agosto o el primero de enero era el día en que trabajaba más. Cuando tenía una idea, pues se sentaba a su mesa de trabajo y empezaba a desarrollar su obra. Entonces tiene una mesa muy, muy larga porque trabajaba varios temas o varios proyectos al mismo tiempo. Esta es una carpeta que en este momento estamos consultando porque es sobre la escultura La Fuente del Limonar. Esto es la primerísima idea que está en un papel de hotel porque fueron a proponerle de hacer una fuente para Málaga estando él en Madrid. Se apoyaba sobre temas clásicos y recurrentes. El hombre, el torso masculino, la figura femenina, las cabezas. Rehusaba mucho de utilizar su propia obra como un grito político. Su investigación era alrededor de la estética de la obra y el lado literario de la obra era más una cosa que él guardaba para él. Era muy púdico, muy tímido incluso. La obra de Berrocal es maravillosa de ver porque además se disfruta desde un punto de vista estético y desde un punto de vista matemático. Nosotros, por ejemplo, hemos iniciado el estudio de las matemáticas que hay en la obra de Berrocal y este estudio tiene diferentes puntos. Hemos hecho un programa con matemática para ir metiendo distancias de tomadas de la obra, de los planos de la escultura y ver qué relaciones hay en términos de proporción áurea. Entonces, este programa es bonito porque te dice relaciones que tú a lo mejor no intuyes que van a existir. Él estaba muy interesado en el nudo gordiano, por lo que de simbólico tenía, pero también los nudos tienen una gran importancia en matemáticas. Luego, por ejemplo, también hay teorema de los cuatro colores, espirales. Hay teorema de Tales también en la obra de Berrocal. El arte en general, la lección que quiere transmitir es eso de mirar más allá y en la obra de Berrocal hay mucho más allá de esta superficie. En los libros de las esculturas se ve la complejidad interior, por ejemplo, de los dibujos técnicos, del proyecto que está detrás de una escultura como esta. Muy a menudo la gente desconoce esta belleza en el interior de la forma. Y hay, por ejemplo, las axonometrías, son dibujos técnicos que revelan esa complejidad. Berrocal había estudiado ciencias exactas, la facultad de ciencias exactas, para entrar a la arquitectura y descubre, evidentemente, disciplinas como la matemática combinatoria. Hay muchas esculturas que de la combinación de pocos elementos se pueden hacer, por ejemplo, de ocho elementos se pueden hacer 2.600 millones de distintas esculturas. Berrocal comulga arte, técnica y ciencia. Yo pienso que las matemáticas pueden servir para explicar la belleza de la obra de Berrocal y pienso que también al revés. Es decir, la belleza de la obra de Berrocal yo pienso que es de mucha ayuda para explicar la belleza que tienen las matemáticas. Porque a veces a los matemáticos nos cuesta mucho trabajo cuando le decimos a la gente que las matemáticas son muy bonitas, pues la gente a veces nos mira con cara como de ¿qué me está diciendo? Entonces, nos cuesta trabajo demostrar en qué consiste esa belleza. Pero si tú, por ejemplo, a través de una obra de Berrocal explicas la proporción áurea, pues ya la gente lo identifica, ve que esa pieza es hermosa y entonces dice, hay matemáticas ahí y asocia belleza con matemáticas. Aquí estamos en la parte donde se encuentran las máquinas de precisión mecánica. Hay algunas piezas que deben ser mecanizadas con tolerancias muy estrechas, porque el metal, tan solo una décima de milímetro es suficiente para que dos piezas no se junten. Y en las esculturas de Berrocal, donde tenemos como 18, 20, 80 piezas que tienen que encajar, pues es fundamental la precisión. Siempre intentaba hacerse con la última máquina o los últimos avances, tanto ya fuera en maquinaria o en fotografía, en vídeo, en cualquier tecnología que le permitiera desarrollar su trabajo. La creación es un proceso muy largo, a veces podía tardar años, y de hecho en todos sus libros él indica siempre dos fechas, que son la fecha de primera concepción y la fecha de realización material. Y a veces, pues eso, pasaban incluso cinco años entre la primera idea y tener en la mano la escultura terminada. Esta obra está editada en dos mil ejemplares, porque él quería que todo el mundo tuviera acceso a la obra de arte. Esa es otra característica muy importante de la obra de Berrocal. El hecho de que Berrocal quería que todo el mundo pudiera adquirir y tener acceso a la obra de arte. Entonces, la invención del múltiple, de la edición limitada, era en los años 60 un cambio también de paradigma, otro cambio de paradigma. Como todos los artistas, nunca creen que se van a morir. Nunca dejó de crear. Él decía que había entrado en escultura como se entra en religión. Él toda su vida ha luchado en defensa de la escultura, de atraer la atención sobre la escultura, incluso desmontándola, justamente para crear unos elementos de sorpresa y de maravilla, para que la gente se acercara a la escultura y al arte de la escultura. Y creo que es fundamental tratar de seguir su enseñanza y de hacer que las jóvenes generaciones, con todos los medios actuales que pueda haber, sigan una investigación en un arte que es muy interesante y que es la suma representación del ser humano. Música 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 Música